Como ya lo mencionó Francesco, mi nombre es Edi Mendoza Rojas, soy el gerente de ordenamiento o planificación territorial de conservación internacional y quería presentarles un poco la experiencia que tenemos trabajando con comunidades indígenas y pobladores locales en Perú para prevenir y gestionar los desastres causados por incendios forestales. Este es un proyecto que lo estamos haciendo tanto en Ecuador con las comunidades Ashuar y en Perú con las comunidades Aguajum, pero dado que el tema de incendios forestales, como en todos los países, no solo en Perú que en las comunidades indígenas, también promovemos el trabajo coordinado con CERFOR, que es la institución del servicio forestal en Perú, para que el tema de incendios forestales es más amplio, no solamente en comunidades indígenas, sino que abarca muchos aspectos, muchas áreas sobre el tema. Mi presentación básicamente se va a dividir un poco, le voy a contar lo que es el EOI, que es el proyecto que estamos desarrollando con fondos de la NASA, una rápida visión de lo que es el bosques en Perú para los que no conocen, cómo es el monitoreo de los focos de calor, los problemas y desafíos que se encuentran, las acciones de prevención, algunas conclusiones que se han llegado y con todo gusto las preguntas que quisieran hacer. Contarles de que el proyecto EOI, EO4IM, que en español significa Observaciones Terrestres para la Gestión de Tierras Liderado por Representantes Indígenas, sabemos que los pueblos indígenas representan casi 370 millones de personas en el mundo, es un sector muy golpeado últimamente por el tema de tierras, por el avance de la migración y el tráfico de tierras. Las tierras indígenas cubren casi el 30% de la superficie terrestre y comprenden cerca del 40% de áreas protegidas. Y eso que no hablamos de los pueblos indígenas que estén en aislamiento voluntario, que son los que aún prefieren estar no contactados con el mundo, entre comillas, occidental. Y es un gran desafío porque, como se ha observado en la última COP26, que ya está llegando a su término en Glasgow, Escoce, si no protegemos las tierras indígenas que ocupan casi un 20% de la superficie terrestre, yo creo, creemos que el planeta no va a poder seguir sobreviviendo al avance del cambio climático y el incremento de la temperatura en el planeta. El reto es ese, que muchos pueblos indígenas están en peligro por las amenazas que ya mencioné, específicamente el tema extractivo, como ya ustedes conocen, en Asia, en África, América, el natal ilegal, la minería, el avance de los proyectos de infraestructura principalmente vial y las actividades ilegales, como en el caso de Perú, el tema de la coca, está siendo una amenaza muy grave para los pueblos indígenas. Por lo cual, al perder territorio, pierden también su cultura, porque ellos están muy relacionados al bosque. Nosotros le ponemos soluciones, pero tenían propuestas a poder desarrollarlo, porque no es fácil. Lo ideal sería aumentar ese acceso a las herramientas de monitoreo y mapeo para que los territorios indígenas y pobladores locales puedan tomar sus decisiones y mejorar su gestión en la tierra, en la gestión de sus comunidades. Y eso involucra un aumento de su conocimiento, tanto en la parte legal, política y mecanismo de financiación, porque si no tienen financiamiento, es muy difícil que puedan llevar a cabo este monitoreo y mapeo, porque en sí la logística del mapeo, el monitoreo en tierras indígenas y en áreas comunitarias, en los Andes, en nuestra Amazonía, dado el tamaño, necesitan un financiamiento para poder realizar estos. Y en la foto que vemos ahí, por ejemplo, es un detalle del tema del conocimiento. Ahí les estamos enseñando a instalar cámaras trampa y uso de GPS para que monitoreen su propio territorio. Se realizaron talleres donde uno se evalúa las necesidades de los grupos indígenas, se promovió también cursos de capacitación, como es el manejo de mapas, interpretación de imágenes satélite, porque es importante que ellos tengan ese conocimiento de su territorio. Ellos lo tienen en su mente, en su cabeza, dónde es hasta dónde es su territorio, pero cuando lo ven plasmados en un mapa, ellos se dan cuenta de que, uno, cuál es el estado en que está su territorio, cuán deforestado está, cuántas amenazas tienen a sus alrededores. Por eso es muy importante que ellos siempre estén capacitados en estos temas. Realizamos diferentes talleres, tanto en Perú y Ecuador, un apego participativo. Y lo más importante que quiero mostrar ahí es también la participación de las mujeres. Yo creo que las mujeres en general son un factor importante en las comunidades. ellas son el piloto, el gestor que mueve y trata de conservar sus costumbres, su cultura. Yo creo que en cualquier tema de capacitación, involucrar a las mujeres es muy importante. Aquí estamos ahí con un representante de las comunidades Aguajún. Ahí me han puesto ahí unos collares que significan la amabilidad que ellos tienen con nosotros. Y también incluso estamos capacitados en el uso de drones para que puedan ellos mismos monitorear. Porque ustedes saben que el uso de imágenes anteriores no es la solución, es una gran herramienta, pero en áreas donde hay muchas nubes es muy complicado el que se puede visualizar solamente con imágenes satélites. Entonces, los drones son una alternativa muy importante y que ayuda en el tema de alertas o de acciones inmediatas. En esta lámina les voy a mostrar cómo están divididos los bosques en Perú. Más del casi el 60% en nuestro territorio nacional está cubierto de bosques. Obviamente que la Amazonía ocupa más de casi 69 millones de hectáreas dentro de la parte verde. Esa es la Amazonía en el Perú. Tenemos otro digamos otro ecosistema muy importante que es en la costa norte que está ligado con Ecuador que predomina ciertos tipos de árboles como el algarrobo y muy importante para el ecosistema en la costa que generalmente se ve muy afectado por el fenómeno del niño también. Y bueno, los relitos de bosque andino que quedan en toda la región andina solamente representan casi solamente 600.000 hectáreas aproximadamente y han sido grandemente deforestados. como les mencionaba tenemos los datos ¿no? Las fuentes de datos de monitoreo para el tema de calor ¿no? Sabemos que los focos de calor son detectados por sensores como el Moody el BIRS el NOAM y que son procesados al día siguiente y pueden estar relacionados al tema también de deforestación por el cual usamos diferentes tipos de imágenes ¿no? Lanzad Aster Sentinel Planet y que demoran en su procesamiento y en su adquisición Entonces tenemos las herramientas para poder monitorear los territorios Tenemos diferentes usuarios pueden ser organismos forestales regionales sistemas de áreas protegidas incluso gestores de bosques comunitarios tomadores de decisión e iniciativas red que en nuestro país se está está promoviendo el tema de de carbono ¿no? cómo puede el mercado de carbono ayudar a prevenir o mitigar la deforestación en diversas áreas Tenemos otra herramienta que nosotros lo hemos digamos promovido hace más de 10 años que es el Farcast donde generamos alertas de correo e incendios con uso de aplicativo incluso tenemos ahí la página web ustedes se pueden inscribir digamos si les interesa el monitoreo tenemos en cuatro países creo Colombia Perú Bolivia Madagascar e Indonesia tenemos este Farcast indica índice de sequía probabilidad de incendio también promueve tiene una pequeña herramienta que predice la severidad de la temporada de incendios así como un velocímetro en realidad como un marcador por ejemplo acá hay 54% de posibilidad un ejemplo de que Santa Cruz tenga este severidad en la temporada de incendios por ejemplo y tiene un indicador así incluso tenemos imágenes de riesgos de tomado de satélite donde podemos ver en qué áreas hay la posibilidad donde exista más riesgo de incendio pero a nivel nacional también Perú a través del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego a través de la unidad de CERFOR que es el servicio forestal de fauna y silvestre de Perú genera también un tiene un servidor una plataforma que se llama GeoCERFOR donde nos indica todos los días cuáles son los focos de calor que se pueden detectar en cada región del país donde por ejemplo esta presentación indica pueden observar del 10 al 11 de noviembre o sea es un dato que fue de ayer entonces podemos ver qué regiones se han detectado la mayor cantidad de calor en este caso Junín que está aquí entonces se puede llegar a tomar acciones ¿qué está pasando? ¿dónde está ocurriendo? ¿por qué se debe? podemos recibir esa alerta de foco de calor podemos analizar por regiones y esas alertas recibirlas por correo electrónico uno entra a este visor y comparte y recibe las alertas vía correo electrónico por ejemplo acá dos muestras ¿no? de de cómo se presentan los focos de calor por ejemplo lo que ha sido hoy día o ayer por decir son los que están en rojo y lo que ha sido ayer son los que están de naranja incluso puede haber una diferencia si son verdes son que han sido foco de calor en áreas de forestal o sea que eso significa que puede estar ligado a deforestación y las de esta tonelada media marrón son áreas agrícolas y como ven los focos de calor y para nosotros incendios forestales no solamente está ligado al tema la amazonía está ligado también a la zona de pastos donde donde la mayoría de los incendios ocurren en áreas de pastos por lo cual generalmente tienen mayor probabilidad de incendio dado que si es época seca los pastos es como un combustible ¿no? y se puede propagar con mayor fuerza hice en mes de septiembre hice un análisis por ejemplo de de los focos de calor que han habido en estos últimos tres años y esto es variante ¿no? por ejemplo ustedes pueden ver este mapa que la mayoría de los focos de calor se concentran en ciertas regiones ligadas la mayoría ligadas a redes viales donde hay mayor accesibilidad y por ejemplo aquí es a todo a nivel nacional aquí solamente en la Amazonía todos estos focos de calor son ligados a áreas de carreteras o de zonas accesibles donde hay un avance agrícola muy fuerte en áreas protegidas es menos ¿ven ustedes ahí? entonces quería resaltar ¿no? la importancia de las áreas protegidas por ejemplo aquí ven que el número de focos de calor se forman como un tapón como una forma de evitar el avance de los incendios forestales ¿no? de las quemas de los focos de calor por eso que es muy importante las áreas protegidas y eso ocurre lo mismo también con las comunidades indígenas que tienen la misma forma de proteger ¿no? en este caso la amazonía aquí un resumen como pueden ver el número de focos de calor a comparación del año 2019 ha ido disminuyendo este año ha disminuido quizás por el tema del fenómeno del niño que no es un año muy seco en Perú más bien es un año más húmedo puede ser que eso también influya en el número de incendios forestales aquí unos cuadros para verlo más gráfico ¿no? donde se puede ver claramente que el 2021 en comparación del 2019 y 2020 ha disminuido bastante el número de focos de calor o sea que el tema de focos de calor es bien variable hay que estar siempre alertas a qué año el efecto del fenómeno el niño o la niña puede afectar o incrementar el tema de focos de calor o incendios forestales este es otro cuadro donde entre el año 2018 y 2020 han sido afectadas más o menos 25.000 hectáreas de áreas naturales protegidas por el tema de incendios forestales y hay ciertas áreas protegidas que constantemente siempre hay temas de incendios por ejemplo este Norco que queda al sur de Lima en los Andes de la región de Lima es por el tema de los pastos hay mucha quema de pastos y es por eso que los focos de calor son constantes un ejemplo incluso nosotros en Perú a través del CERNAM que es el Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado ha formado un equipo de bomberos forestales que incluso ellos atienden actividades de incendios fuera de áreas protegidas incluso el año 2017 fueron invitados a Chile para cuando hubo un un fuerte incendio forestal en Chile entonces bomberos forestales de Perú fueron para allá y envió una brigada para el apoyo en combatir el incendio forestal entonces a lo largo de varios años nos hemos dado cuenta al menos en Perú que la prevención es un factor claro porque el 99% o un poquito menos de incendios forestales son originadas por la actividad humana entonces puedes tener todas las herramientas satelitales tecnológicas pero dado que el incendio o la generación de foco de calor esa actividad humana es muy difícil combatirlas al 100% entonces lo único que queda es solamente trabajar en prevención una vez conversaba con otra persona por ejemplo en Estados Unidos los incendios constantes que ocurren en la zona de California puedes tener el mejor equipo el mejor presupuesto pero si es que la actividad humana por decir van de campamento y dejan colilla de cigarro y es un año muy seco no hay forma de controlar el incendio entonces la actividad humana el comportamiento humano es clave en gestionar el tema de incendios forestales existen las regulaciones en Perú por ejemplo hay infracciones en las cuales se les católogan muy graves el de provocar incendios forestales y realizar quema tienen sanciones pero aún así los pobladores lo hacen lo siguen haciendo entonces seguir trabajando en el tema de prevención de capacitación se hacen reuniones con diferentes entes el CERFOR que es el encargado el servicio forestal de Perú es el encargado de de monitorear estos estos eventos realiza diferentes actividades en diferentes regiones en diferentes regiones de Perú costa sierra y selva pero aún así ven no es suficiente incluso se le hace asesoría técnica a los productores todos gente campesinos comunidades que existen en la costa en la sierra en los andes y en la amazonía entonces pero entonces no basta entonces tiene que ser constante constante este fortalecimiento de prevención de gestión del tema de incendios de fuego la mayoría es por actividad agrícola por expansión de sus áreas o por renovación de sus áreas agrícolas o chacras como lo dicen aquí en Perú entonces es una costumbre muy arraigada que viene de años ¿no? son esas actividades son de generación en generación entonces es muy arraigado en la gente más aún cuando hay migración andina hacia la hacia la amazonía esa misma costumbre de quemar de tumba rosa y quema es la misma entonces solo que se da en otro ecosistema como es la amazonía existen los materiales de comunicación las alertas tempranas que ya les mencioné pero aún así es insuficiente no es insuficiente se crean dípticos infografías folletos afiches nosotros incluso hemos colaborado específicamente en las comunidades nativas aguajú en desarrollar este tipo de trípticos porque hemos visto que algunos trípticos o dípticos o material de información que genera algunas entidades del estado son como muy no muy entendibles no muy agradables al poblador entonces nosotros hemos desarrollado por ejemplo este tipo de materiales de cómo prevenir los incendios forestales qué es hacer cuando ocurre un incendio has dado su propio contexto sus propias palabras y hemos creado este tipo de infografías donde explicamos cómo pueden prevenir a la hora que limpian su chacra cómo usar el agua cómo pueden evitarlo incluso estamos queremos elaborar espos radiales sobre este tema bueno en conclusión el tema del trabajo o de de los incendios forestales en comunidades indígenas o cualquier ámbito en nuestro territorio nacional la actividad la actividad humana es el principal factor ese está ya este confirmado ¿no? como ven 99% de los incendios forestales en Perú son por ese factor las condiciones meteorológicas pueden favorecerlo solo especialmente en época de sequía de de muchas lluvias que son de junio a noviembre aunque debido al cambio climático en muchas áreas varía está muy el clima muy variante pero entre junio a noviembre en general en Perú son los meses de más foco de calor y sabemos ya en qué zonas hay mayor frecuencia de de incendios ¿no? entonces eso nos puede nos ayuda a actuar rápidamente ¿no? lo que falta es esta insuficiente conciencia de la población sobre el tema de utilización del fuego hay que trabajarlo muy fuerte también hay que trabajar el tema de los impactos que genera en en la flora y la fauna y la fuente de agua incluso el aumento de enfermedades respiratorias ¿no? en una época en Puerto Madonado donde en Madre de Dios que está cerca de la frontera con Bolivia y Brasil hubo una gran quema en el lago boliviano y todo el humo llegaba hasta la ciudad de Puerto Madonado que era la capital de la región de Madre de Dios no se podía ni respirar entonces muchas veces este impacto no es muy tomado en cuenta hay que seguir con el tema de concientización lo recalcamos nuevamente y otro tema importante también es que este estudio o análisis que se hace con los incendios forestales debe ser multidisciplinario transversal no lo podemos dejar todo en manos de ingenieros forestales o digamos no lo podemos dejar todo en tema de los biólogos sino que seamos equipos equipos multidisciplinarios para poder encontrar mejores prácticas en este tema cómo podemos manejar gestionar este tema de fuegos luego qué se hace después que pasó el incendio cómo recuperamos los suelos y cómo preservamos conservamos nuestra flora y fauna aquí una foto cuando por ejemplo vamos a monitorear un área donde ha sido quemada nos reunimos con algunos representantes de autoridades llegar a los puntos de foco donde localizas los incendios que detectan el Moody's o el o el BIRF no es fácil llegar hay que por ejemplo en la Amazonía no hay que cruzar ríos no hay puentes volver a reunir y coordinar en GPS exactamente dónde es sabemos por ejemplo uno de los problemas que era con Moody's era un kilómetro cuadrado o sea un píxel de kilómetro cuadrado en cualquier punto de ese kilómetro cuadrado podría estar el incendio el foco de calor o el área quemada ¿no? hay que para llegar entonces uno al fin encuentra el área quemada ¿no? y ver qué se hace dónde impactado ¿no? la mayoría es ligado a cercanos a áreas agrícolas eso nada más muchísimas gracias no sé si hay preguntas